Señor Para invaderse para siempre Andaba en el mundo perdido Porque no temas Porque yo estoy contigo Unido en la maldad Porque yo soy de ti Solo la mano de ti Te volveré al seré Te ayudaré Te sostendré Con mi diencia victoriosa Oh maestro En 16, 41 días los hice Dame el poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Al enemigo Que me persigue Oh maestro Maestro, maestro mío Dame el poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Sigue así Sigue así La noche Ella se aproxima Amar El enemigo Seguirá Sigue así Pero la luz Pero la luz Para vencer Al enemigo Que me persigue El enemigo Dios Dame el poder Amado Dios Dame el poder Para vencer Al enemigo Al enemigo Hoy Ay, adiós Ay, adiós Ay, adiós Ay, adiós Ay, adiós Mediamos tu corazón, solo la mano de Cristo Nosotros estamos amados por la iglesia Nuestro cuerpo se me juró, relativo la que está Confiamos en Dios, oh maestro Confiamos en Dios, podemos pasar las aguas oscuras Profundos de la vida Dame el poder para besarte Al enemigo que me perdió Dios va más adelante de ti Oh maestro Dios va más adelante de ti cada día Llamen por él Para mi Señor Hace un enemigo Que me perdió La noche ya se aproxima Se salió Enemigos ya se armaron Que me giran Que me llamo Que me llamo Que tú estás cerca De nosotros Pero la luz de mi Cristo Amado Dios Nunca Nunca Ni falta Gracias Amado Oh maestro Oh maestro Oh maestro Oh maestro Muchas gracias Muchas gracias Relámbado Producciones De este disco Alegrame Dios le bendiga Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gloria a Dios Gracias por ver el video